El lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que se alimentaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde ella estaba, le dijo, oye amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este pasto donde yo estoy, está bien verde y crecido. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. Moraleja, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños.